Hola y bienvenidos a The Gaming Coffee, Gentleman Society, soy Tanoka y esto es The Division 2 Como veis estamos de camino hacia el Museo de Historia estadounidense, lo podéis ver arriba a la izquierda Porque nos dirigimos a una misión principal Todo puede ser que por el camino sucedan un montón de cosas que eviten que yo llegue a ese sitio Y en fin, se acabe liando gorda De hecho no sería nada nuevo, hasta ahora viene siendo un poco el pan nuestro de cada día Bueno, espérate que primero hablaré con tu amigo y ahora hablo contigo Venga Estamos a punto de llegar a nivel 8, que creo que es el nivel que requiere la misión O por el contrario, la misión también es de nivel 7 y cuando lleguemos ahí estaremos un poco por encima de lo que la misión nos pide Tampoco pasa nada La verdad es que me estoy quedando un poco atrás en relación a como me gustaría estar En el juego Digamos que están pasando cosas mientras yo solo me dedico a pulular por aquí Y disfrutar de otros juegos Y nada, me gustaría más, como digo, que alcanzar el nivel 20, terminar la campaña y poder mirar un poco todo el endgame Que es un poco la chicha del juego, según nos han dicho En realidad sé de gente que está jugando ya al endgame Y, en fin, lo está disfrutando un montón Así que imagino que estos días le voy a meter un poco de caña Vale, no voy a ir a puestos de control ni mierdas de estas Venga, a ver si nos das Algo potente Materiales y poca cosa más La verdad es eso, que llevo unos días Sin tan siquiera oler Este de Division 2 No porque no me guste, sino bueno, porque ha salido Sekiro Le estoy dando más caña al Sekiro Que a esto Estoy volviendo a jugar a Overwatch Que hacía tiempo que no lo tocaba Y sinceramente me lo paso en grande Está el Firestorm De Battlefield Vale, pues enemigos de nivel 8 Nosotros, como digo, estamos a punto Así que no creo que nos vaya a costar mucho Y lo dicho A ver qué tal se nos da Después de todos estos días De estar un poco Alejados de aquí Eso es un enemigo, ¿no? Sí Vale, vamos a ver No creo que le mato de un tiro a la cabeza Ni de coña Pero de dos Igual, sí Eso explota Y queda uno más ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Es como de muy mala idea Lo que vas a hacer Vale Buah, qué puntería Lo llevo claro Así, ¿eh? No, 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 no Hombre Si me das la opción de elegir No quiero más Vamos a ver si podemos ¿Ves? Te pones a hacer el ninja Por los puestos con una katana Y luego no sabes disparar Vale Hostia, los focos Apuntándote en la cara Joden un montón, ¿eh? Vale, por aquí no hay nada más Vamos a mirar por aquí Antes de meternos dentro Venga, va Que tú puedes Es una rampa solo Oigo por aquí algo No sé lo que es Vale, imagino que sea algún tipo de pájaro o cosa Como un pitido Parece un pájaro Pero bueno Vamos a liberar a los prisioneros Para entretener a los hijos Debes buscar una especie De terminal de seguridad Vale, tenemos un tío por ahí Joder Hostias Estás aquí, amigo Perdona Vale Vale Genial Vale Vale Vale, sí que está ahí dentro Pero ya sabéis Quiero buscar Igual encontramos Alguna mierda Que se puede abrir con una llave O una llave O cualquier cosa Que luego nos pueda venir bien O absolutamente nada Como hasta ahora Termina el activo detectado La cosa promete Encuéntralo y conecta a Isaac Es el museo Así que puede que hay algunos coleccionables Por aquí Mira Por aquí tenemos Algo Eh, no, no, no No quiero mostrar emoción Me dabas la opción de Vale, creo que lo hemos cogido Sin más No, está aquí Apasionante Sinceramente Muy bien Esa visión Que acabo de tener ahora Me ha Me ha devuelto la fe en la humanidad Usar portátil Vamos allá Vale, ya estoy Ahora abramos las celdas Y las celdas se abrieron Vale, imagino que esto será abajo Donde estaba Esa escalera Y si no Ahí en el lateral Vale, las celdas Pues es mejor que nuestro chaleco Así que Nos le equipamos del tirón Además La build del lobo Es algo que quiero Conseguir Cuidado con este Hay otro tío ahí Ese me preocupa más Así que No falles ahora Que lo tienes ya a huevo Cómo mola el humo En el arma No sé si lo llegáis a apreciar bien Después de disparar El arma se queda humeante Hay enemigos, ¿eh? Todavía No, vale, ya está Joder, es abrir la boca Y pase lo contrario De lo que digo Vale, por aquí no hay nada Mira, pues sí que hay Munición de tipo Eléctrica Vale Nadie ha soltado nada por aquí No hay ninguna caja Al menos Aparentemente Más que la que hemos encontrado Pues matámonos La música generó una tensión Muy molona, ¿eh? Iba a dispararle a esa silueta Tenemos que ir hacia abajo No quiero bajar Tengo miedo No quiero bajar Vale Rebastecemos No parece que haya nada más Pues al lío Qué chula la locomotora, ¿eh? Me molan un montón Este tipo de locomotoras Pero un montón me molan Desde siempre Sabía yo que habría algo aquí Venga, va El arma definitiva El arma definitiva Dice la madre Que me parió una pistola ¿En serio me das una pistola? Viene bien Porque dan poquitas Y viene bien Pero, en fin Hubiera preferido Cualquier otra cosa Mucho más destructiva Antes que una pistola Está claro Vale Ahí están estos malnacidos Vamos a ver Cómo nos podemos enfrentar A esto Ponte aquí Ponte aquí Hay unos pocos Dos, tres Creo que ha ido Un cuarto por ahí Cuatro Bueno ¿A por quién vamos primero? Yo creo que a por el especial Van a venir, ¿eh? Van a llegar ellos Antes de que yo les Destruya Se están acercando hacia aquí El que me interesa Está a la derecha Cubierto es ese de ahí También podríamos Soltar el dron Si recordara Cómo se soltaba Era con la Q Creo, ¿no? Vamos a por ellos Ahí Primero les alertamos Es verdad Tenemos munición eléctrica Pues no la falles Esta noca A ver Si la quieres fallar Fallala, ¿eh? Tampoco ahora te vengas Hostia, este tío aguanta Un montón ¿Me queda munición eléctrica? Sí No sé qué es esto Pero vienen Y vienen cabreados Creo, ¿eh? Bueno, igual no vienen Igual simplemente están ahí Y los hemos detectado En todo caso no me fío Vale, no veo nadie por aquí ¿Sabéis a quién estáis disparando? ¿O disparáis así al tuntún? Les daré caza Vale Wow, 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 wow Wow, 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 wow Vale, están viniendo por aquí Así que Mejor andarse con cuidado Que en cualquier momento se nos echan encima Y me cazan por confiarme demasiado Uh, ese sí que no me mola No, 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 no corras Acabo contigo y Distráeme esos No, 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 no Venga, acaba con él Vale, pues sector despejado Con la inestimable ayuda de nuestro dron Pepito, el dron Echemos una ojeada por aquí A ver si hay algo Luego querré el dron Y lo echaré en falta porque en el momento De verdad, pues no estará Pues lo habré mal gastado contra unos Secuacillos de 3 al cuarto Pero bueno, oye Vale, hay más enemigos por ahí Cuidado con ese Vale, ahí se nos complica todo Un poquito Vamos, pírala Uh, cuidado que este tío gasta Muy mala uva Hombre, no sé Parece mal En fin Vale, a ver si le podemos meter la granada ahí Oh, hay, que caiga este El otro me da un poco más igual Pero el amarillo tiene que caer Vale, nos hemos dejado un cacho por aquí atrás Para revisar Así que voy a hacer una inspección Muy rápida A ver si por un casual Hay alguna cosa por aquí Vale, pues creo que no Y si hay algo Igual Ah, mira Mierda, es lo que hay Oye, no sé si se os acoplan Los truenos y relámpagos Ahora mismo está cayendo el diluvio universal Al otro lado de mi ventana Si es así, pues, bueno Me acompañaréis también en la tormenta Vale, vamos a ver que ha soltado este buen hombre Míralos Aquí Vestidos igual Vale A ver si nos lo deja examinar Es peor que el que tenemos Pero aún así lo vamos a recoger Un tupper de comida Creo que de comida vamos a tope, ¿no? Sí Y munición Que nos viene bastante bien La verdad Ok Pues siguiente panel En el siguiente panel Tras la siguiente puerta Tenemos Vale, estas zonas así Entiendo que no podemos entrar Por mucho que queramos No hay un candado al que poder disparar Así que son meramente decorativas Hostia, la guerra de Vietnam Mal asunto, ¿eh? Mal asunto Mal asunto porque será selva Ruidos ¿Y esto? Llave de almacén del sótano Mi gozo en un pozo Pensaba yo que era una llave De algo más interesante Bueno, es una llave Para poder entrar Que tampoco está mal ¿Qué tal, muchachos? La recreación del museo Está muy molona, ¿eh? Vale ¿Tenemos gente por aquí? Sí, hay gente por aquí ¿Y están en alerta? ¿Por qué me marcas esta gente? ¿Hay algo que explote por ahí? Ahí está ¡Un enemigo de dos! No queremos bajas ¡Uh! Me está tocando aquí No es la mejor cobertura del mundo Digamos No sé si esta gente Estaba en alerta Porque había enemigos Por aquí también Sí Pero, tío Yo qué sé Levántate No, no, no Estoy aquí Estoy aquí Te estoy esperando Venga, va Joder, tío Llegan refuerzos ¿Qué hago? ¿Me alegro por ello? ¿O me escondo como una rata? Vale No veo refuerzos por ninguna parte Hostia, la verdad es que el escenario está muy molón No Bueno Me quería cubrir Y en lugar de eso Hostias, me va a matar este tío Pues, eh Bien Bien, 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 bien Me he confiado Y lo he pagado caro Vamos a ver si ahora Nos lo podemos hacer un poquito mejor esto, eh Venga, tan loca que tú puedes La llave la tenemos ya Llave del sótano Que por cierto No sé qué sótano es No sé si el sótano No sé, no sé, no sé Habrá que ver No, no Vale Vale, tú caes de un tiro Porque eres la francotirador Y tienes poco aguante Vale, refuerzos en camino Y antes había una ametralladora ahí Que no sé si podemos usar Y nos puede venir bien O por el contrario Esta ametralladora de aquí Podemos probar Total En fin Veremos Si nos es útil No soy muy fan, eh De este tipo de De cosas Aunque esto revienta Cosa fina Pero Ese tío no es un normal, eh Creo Buf Me revientan aquí, eh Cuidado, 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 cuidado Corre Alma de cántaro Pero corre Uf Y empezamos con los Me cubro Me engancho donde no quiero Tanoka se pone de los nervios Y Te matan por Mongolín Pues Vale Me voy, eh Espero que no sepa mal Mira De hecho Voy a mandaros a Robotín Mientras yo Intento No sé Robotín Haz algo La madre que te parió ¡Gracias! ¡Gracias! Otra vez, ¿no? Qué cabrón El tío con las granadas La madre que lo parió Madre mía Vale, vale, corre Corre No nos quedan... Bueno, sí, sí que nos quedan Nos quedó un botiquín Venga, va Es que el tío no para, ¿eh? De tirar Mandanga de esta que lleva encima Vale, nos queda su amigo El del cañoncito Uff Venga, dame botiquines Porque me faltan Pero todos, vaya Había algunas cajas por aquí A ver si podemos Revisar un poco Y con un poco de suerte Nada Había una caja de munición especial Que creo que voy a poner En el rifle Yo creo que sí Ah, mierda Me ha petado la caja Pues venga Al lío No se me ha dado Demasiado bien esto Igual A ver Un sorbito de café Igual se lloro Muy fuerte Están cayendo unos truenos Gente Bueno, lo que caen Son los relámpagos Lo que suena Son los truenos Ya sabéis Pero, no sé No descarto que esto Se vaya a la mierda De un momento a otro Hay un chispazo Y me quede Sin PC Exploración rápida A ver si encontramos Por aquí alguna cosa Que nos pueda ser útil Pues de momento Mucho, mucho No nos están dando No es que nos valga Mucho la pena Venir a hacer una misión De nivel superior Aunque solo sea uno Igual la recompensa Pero en realidad tampoco Yo creo que depende más Del Del grado De dificultad De la misión Vale Pues vamos allá Salta Vale Esa debe ser la llave Del sótano Que hemos encontrado Y que seguramente Nos daba acceso A esta puerta O igual no Venga Aquí está El arma definitiva Una RPK Pues no No soy muy fan ¿Dónde ibas tú Corriendo? Contra mí no ibas Yo creo que estabas huyendo De algo De alguien Igual no Están tocados Yo creo que están huyendo Vuelvo a verte por la cámara El almacén Está justo delante Una vez encuentres El portátil Cógelo Y vete cagando leches No me lo tienes que decir O sea Si puedo entrar Y salir cagando leches Yo lo hago ¿Eh? Bueno ¿Por qué tantas cajas Y tantas cosas aquí? Dos cajas de munición O esta me van a dar No Kits de armadura Bueno Me están diciendo Un poco más o menos Que aquí lo que va a haber Va a ser Jaleo del bueno Vale El portátil está por ahí ¿Creéis que podríamos entrar? Vale Pues Yo voy por aquí Y si me dejan llegar al portátil Me largo sin más ¿Eh? No Pero tío Ya ya Yo pensaba que me iban a dejar en paz Que se iban a pegar entre ellos No Soy más importante Yo que acabo de llegar Y no tengo nada que ver con vosotros ¿No? Maldito No sé dónde tiene el punto débil Y eso Me saca un poco de inicio Uf Uf Vale Estamos en la mierda Una vez más Vamos 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 No ha sido muy buena idea Meterse ahí En plan Sí Seguro que me dejan pasar Hostia Es que estos tíos aguantan Tienen que tener un punto débil Pero no sé cuál es Voy a por él Un poco así Entreténmelo Vale La luz verde puede ser No No Pues igual No sé No tengo muy claro Han saltado chispas por ahí No sé si es porque era él El Recoger todo Y ahora miraremos Vale Muerto este Yo creo que alguna posibilidad más Tenemos Por cierto No quiero parecer muy cobarde Hostia Pues lo soy Iba a decir Pero puedo recoger un kit No No puedo recoger un kit Vale Sigue habiendo gente por aquí Así que cuidado Tienes suficiente No sé quién le estaba disparando En todo caso Me alegro Que no fuera yo Hemos perdido ¿Cuánto? ¿Tres botiquines aquí? Con la tontería Vale Este es el portátil Y imagino que me tendré que largar Corriendo por aquí Veremos a ver qué pasa Parece que los refuerzos de los hijos Se acercan a tu posición Lado norte o sur Los dos Pero hay más concentración en el sur Pero con las puertas selladas La salida norte quedará más cerca Joder Vale Recordad Amigos y amigas Que esos tíos Nos calientan Hostia Se pone Se tira al suelo el cabrón Vale Me da Sabía que vendrías tú por aquí 13 segundos para la llegada De nuestro amigo el dron Que podemos enviar Para distraer a este tío Cuidado eh Cuidado Que esto No me viene muy bien Ahora No puedo quedar ahora Vamos dron Le elijo a ti ¿Dónde está ese tío? Ve por él Ve por él Venga Este ya está Ve por él Ve por él Coño que tiene un amigo Y quien tiene un amigo Tiene un tesoro Venga Hostia Necesito butiquines Boutiquines ¿Qué haría yo sin ti Mi amigo el dron? No han soltado nada eh Una granada Uno de ellos Y ya está Nada más Vale hay que destruir Los refuerzos De esta gente Oh que sufrir Yo quiero una vida Tranquila y apacible Sin tantos tiros Y tantas cosas Hombre A ver Sorbito de café Y a ver Pues ahora me vendría bien Una de esas Es que no tengo Ni un maldito Botiquín Bueno Vale hay una caja En la que creo Que podemos confiar Porque creo que esta Es de las de botiquín O no Pues no Es de decoración ¿Qué te parece? Que viene Danoka Una caja de decoración Vale Es esta como mosca ¿Qué más tenemos por aquí? Eso de ahí es un Pseudo pesado De hecho en falta Poder pegarle un tiro Joder Uff Como el comer Vamos 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 Vale Esos de ahí No me han visto todavía Y tienen una cosa roja Que explota Está cegado Está ahí abajo Detrás del coche Joder Tienes una suerte Tienes una suerte amigo De que mi puntería Sea Capitán Abrix O como Tanoka Se desespera Una y otra vez Mientras La enemiga de turno Le revienta No 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 empecemos Con los lanzagranadas No empecemos Con los lanzagranadas Vale Tenemos 17 segundos Para Cuidado 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 Vale Ya me han dejado la vida En la mierda Buah es que aquí Vale Agente fallecido Vamos al lío otra vez Se me está complicando Todo un poco No estoy muy En fin Muy seguro De lo que estoy haciendo Bueno yo podría haber pedido Ayuda Momento Momento En serio Aquí hay Balas Molonas Y no me había dado cuenta Bien Vale Vamos a gastar Las balas Molonas Con Otro Que no sea Este Subida de nivel Perfecto Un poco más de salud Nos va a venir bien Y ya está No os creáis Que nos han dado Nada más Pero al menos Con esto Podemos aguantar Un poquito más Al enemigo Vale Ojo porque antes Nos habían dado Ah miren Nos han dado Botiquines ahora Vale Vamos a volver ahí Pero vamos a intentar Hacerlo Mejor Que como ahora Salta 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 Vamos a intentar acabar Con la Escoria primero Buah tío Se me da Muy mal Tanoka Hoy no es tu día Para Pero para nada Distráeme a este Mientras me encargo De bricks Vamos Vamos Yo también te quiero Vale, creo que está por aquí abajo, ¿no, Briggs? Sí Vale, Briggs fuera Bien Cómo he saltado hacia atrás, ¿eh? El disparo... Vale, que no nos tumbe ahora el último tonto del... Del partido Que, por cierto, está ahí atrás, ¿no? Sí Hola No, no te quedes ahí No te quedes ahí No te quedes ahí No te quedes ahí Se me ha quedado trabado aquí en la esquinuca esta No había manera de salir Vale No hay contacto Despejado Uff La información que has recuperado beneficiará a Odessa a corto plazo Pero a largo plazo no será muy útil a todos Y no solo eso, también has dejado ese antro fuera de juego Vuelve a la base si quieres aumentar tus habilidades, agente Bueno, pues... Fácil no ha sido Dado principalmente Mi torpeza Un poco más acentuada de lo habitual Pero el caso es que Hemos logrado superar la misión Así que vamos a hacer una cosa Aunque hemos subido de nivel Vamos a ver que nos dan en la caja que hay Cada vez que uno sube de nivel Que nos dan una caja La tenemos, creo que es... Aquí Puede que sea No Es aquí Vale Tenemos una caja Vamos a ver En teoría nos dan objetos acordes a nuestro nivel Que suelen ser, pues, esto Un objeto de equipo Y un arma Vamos a abrir Y a ver que nos toca Unas rodilleras y una escopeta Que os podéis meter En fin Gente, yo creo que Mal del todo no ha estado Pese a todo Y que... En fin Que hemos superado una misión más Hemos llegado a nivel 8 Nos queda aún un buen cacho para recorrer Tal y como os decía Para llegar al in-game Espero poderle meter caña Aunque me vienen días un poquito difíciles Pero bueno, haremos lo que se pueda En todo caso Nos vemos en el siguiente vídeo Y hasta entonces Que vaya todo Muy bien No No ¡Suscríbete!